hola hola cómo están soy silvia y vamos a maquillarnos va a ser hoy un maquillaje para otoño son los cafés tonos naranjitas entonces primero con primer y les quiero hacer la prueba sobre todo ahora que viene y que vienen las navideñas chicas muchas veces hablamos que tenemos este ventos entonces voy a hacerme una voy a hacerme una bolita y voy a poner primer ok para que vean aquí está la bolita está está la bolita y me voy a poner primer de ojo ante que me voy a poner primer de ojo para que vean la diferencia al usar el primer de ojo porque te conviene primer de ojo para las sombras ok por eso vamos a ocupar sobre todo si compras sombras en crema vamos a ponernos un poquito de primer este primer es especial para los ojos porque tiene es hacer que el polvo se pegue ok entonces es diferente el primer y también es muy bueno para las por ejemplo si tienes piel grasa te puedes poner un poquito en tu nariz y me va a poner lo que me sobra aquí no necesitan mucho producto lo de un y chicas está mucho porque es entre menos ocupes mejor te queda ya es que muchas compañías te dicen ocupa más y aquí no aquí se entre menos ocupes más te dura ok entonces me va por un poquito aquí porque es lo que sobró ahí me puse en la bolita ok y luego lo que sobra de aquí y ahora vamos a ponernos el primer de cara en el resto de la cara entonces soy silvia si me pueden y saludan también donde donde me ven yo soy de monterrey méxico pero vivo en arizona no estoy en arizona vivo en arizona entonces este ya tengo tiempo acá este y vamos a maquillar los tips de maquillaje sombras color naranja café tipo de otoño que hay para que combinen con mi blusa este hay mucha gente que no le gusta combinarse el maquillaje con la ropa que hay gente que sí le gusta maquillar de repente yo de repente me combino y de repente no depende de los ánimos no dudarme por platicar conmigo que hermosas muchas gracias gracias por compartirme si le dan compartir también me ayudan mucho y también si le ponen follow así les va a avisar cuando yo esté haciendo un videíto les va a avisar si está esté haciendo un videíto y se ponen ustedes también vamos a ocupar esto ok a mí me ha gustado mucho para la ceja mi brocha de la ceja la que tiene este cepillito este me ha gustado mucho porque me la peino y me la pintó con esta pero me llegó esta noventa quito si quiero usar esta nueva quiero ocuparla vamos a ver qué tal está y yo te me pongo lo de la sombra no se me ha olvidado que tengo lo del primer vamos a la prueba del primer pero ya que me ponga con la sombra ok pero la ceja y luego la sombra está muy padre para que te puedes hacer los proyectos de aquí ok y está para delinear que vamos a delinear si voy a ocuparme el claro esta parte viene con números 12 y luego el 3 y el 4 son iluminadores y el 5 es como una cerita para peinar la ceja con un poco de color el 1 y el 2 son polvos y luego el 3 y 4 son iluminadores como en crema y es también como una tipo cremita y lo que hace es que te deja la piel te dejan las cejas super peinadas voy a hacer una rayita arriba una rayita abajo y luego lo voy a rellenar ok y puedes jugar con diferentes cosas puedes por ejemplo en la rayita el 1 puede ser puede ser el mismo tono tu ceja o puedes jugar con los tonos puede ser más claro el delineado y más oscuro el rellenar tu ceja o al revés es depende de yo le cambio en mi cuerpo en la seca también es aquí uno dos tres ok es donde empiezas tus cejas luego el punto más alto y luego donde termina tus cejas para que lo tengan ahí esté pendiente y también lo mismo del otro lado que no voy a el primer es que me sirve te fijas cómo se ve la línea el polvo lo estoy dejando súper bien al momento de instar de ponerlo muchas veces cuando te pones primer el polvo se te puede caer entonces te puedes poner lo puedes combinar este con este para que no se te caiga el polvo yo no lo combinará me puse el polvo como me puse el primer y ahora hay que igualarlo a veces pasa que te queda una mejor que la otra no porque me gusta mucho esta rayita me gustó mucho y luego voy a rellenarlo con oscuro ok con oscuro voy a agarrar con el otro lado y esta parte de aquí lo va a ser para arriba esta está padre para hacerle para arriba chicas los pelitos para arriba y también de esto de lo que me sobró ok y luego así como a la cara con que muevas la brocha no les pasa que es con cierta música están ahí no con toda la música pero a veces estoy así que lo estoy volteando la brocha ok y lo puedes hacer también aquí una línea si quieres y depende como te guste te gusta más cuadradita por ejemplo aquí te fijas como me quedo aquí el piquito este más cuadradito así o puede ser más 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 ovalito aquí no tiene no tiene forma depende de la forma que te guste más también puede ser que por ejemplo un v o una 7 y un 7 y nada más rellenarlo ok normalmente chicas yo me dejo esta parte de aquí sin tanto color pero esta vez le quise cambiar un poquito que con el otro tono claro porque así me hizo muy oscuro este y como tengo el pelo así medio rojón también otoño lo tengo morado pero se despinta con las lavadas entonces eso hace que me veas me da rojizo de repente pero mis hijas me dicen que está padre así que porque parece de otoño pero no si me lo retoco de repente le pongo el tono moradito otra vez el cafecito claro entonces te lo vas rellenando también lo que puedes hacer es por ejemplo en esta parte de aquí de parte de aquí si te quedan muchos hoyitos puedes rellenarlo con el lápiz ok depende a mí por ejemplo me gusta el lápiz a veces delinear con el lápiz y a veces me gusta delinear con la brocha se me hace mejor es que depende de que te vas adecuando tú depende que te guste más a ti a mí me gusta el alinearme y rellenarme con esta paleta esta paleta me gusta mucho para la ceja me gusta me gusta entonces este y ahora al final te la puedes dejar así o te la puedes peinar o bien te puedes poner el que le citó este ok el que le citó este lo va a poner con esta malú te he querido llamar toda semana malú es mis hijas estarán a mediodía toda esta semana entonces por eso empezó un poco más tarde el vídeo en algo como loca cuando los hijos salen temprano es que hay conferencias de los papás en la escuelita y cuando salen temprano pues voy por ellos y ahorita salieron vueltas de al michael sí que al no sé qué para hacer unas actividades tienen que llevar en la escuelita y no te he llamado está y ahora sí vamos con con lápiz delineador y con aquí por ejemplo me quiero hacer como tipo de temas así más pintadito esto me quedó muy cuadradito me gusta más oálico o baladito entonces ya lo estoy arreglando ok que también te lo puedes arreglar después con el maquillaje y con el iluminador que te quede más cuadradito ok no te gusta checarme que estén así porque tengo una más grande que la otra entonces me gusta que me queden más parecidas más parecidas chicas es por saludarme me hacen el día cuando me saludan porque luego nada más veo que se unen pero no sé quién está ahí vamos a ponerse en maquilla a la sombra 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 vamos a ocupar sombras naranjas con café ok voy a ocupar esta naranjita con este ocre citó que está muy padre y luego lo voy a completar con este café con los cafés vamos a ver qué vamos a ver qué sale ok entonces lo primero es puedes empezar por ejemplo con tonos voy a empezar aquí con un tono café ok esta brocha está muy perfecta para pintar aquí porque esta brocha hace que cubre toda esta parte de aquí si te pasas un poquito este es el pliegue de la cuenca si te pasas un poquito arriba de la cuenca se ve el párpado más grande también si tienes el párpado te ayudará a que te salgas un poquito ok entonces vamos a empezar si quieren empezamos con el tono mmm estoy pensándolo vamos a hacerlo con este cafecito que está fuerte citó pero está brillo citó entonces lo pones en tu brocha y lo puedes acudir ok esta brocha está muy perfecta porque queda aquí exactamente aquí en esta cuenca en esta en la parte del ojo ok y ya nada más lo rellenamos y lo pintamos me voy a estirar un poquito aquí ahí está entonces el salirte para arriba está padre chicas eh el salirte arriba y está de la cuenca te va a ayudar a que el ojo se vea sobre todo si tienes el párpado caído y también va a ser que el ojo se vea más grande ok también del otro lado yo ahorita lo voy a a difuminar bien ok entonces ahí está un poquito más ahorita le puse más producto a esta ahorita la vamos a igualar ok mientras vamos a y mientras vamos a poner esta también esta misma que me puse la café miren chicas para que vean ahorita me lo voy a difuminar bien pero nada más quiero que vean te fijas como el primer mira y no estoy sacudiendo como el primer al momento de ponértelo por ejemplo donde está el primer te fijas como mancha mejor voy a poner un poquito más y voy a empezar de acá para que vean como mancha mejor como se ve mejor en esta no puse primer ok entonces en esta no aquí está el primer entonces eso es eso es la importancia de usar primer de ojos porque muchas veces decimos no con el primer de cara es mejor o para no gastarlo pensamos dijimos no el primer de cara con ese la hago o no necesito primer entonces este lo que hace este primer al momento de que mancha mejor y tiene mejor pigmentación ocupan menos producto entonces a la larga a la larga ahorras más ok esa es la importancia que sepan que a la larga están ahorrando este aunque lo vas a gastar porque vas a comprar algo que que vas a ocupar para los ojos pero te va a ahorrar a la larga producto ok entonces esa es la importancia que vean ustedes de la importancia del primer ok porque muchas veces decimos no yo no necesito primer así está bien no necesito y ya te das cuenta que que sí entonces el más cafecito más pigmentación te la da cuando ocupas el primer entonces el color se va a ver más intenso el color se va a ver más intenso te va a durar más la sombra durante el maquillaje te va a quedar mejor ok entonces para que lo tomen en cuenta este usen uno un primer de ojo cuando se pongan sombra por ejemplo esta sombra es un polvo no si te vas a poner una sombra por ejemplo si te vas a poner una sombra este en crema bueno pues a lo mejor te puedes poner el maquillaje de cara en los ojos pero si tu sombra es en polvo te viene mejor un primer de ojo para la sombra de ojo ok esa es la diferencia si ven la diferencia o no a ver denme likes si ven la diferencia del primer o quieren que lo enfoque más con primer de ojo y sin primer la misma sombra eh la misma sombra con primer de ojo y sin primer aquí no me lo que estoy haciendo nada más es difuminar llevármelo para un lado y para otro para que puede ser en circulitos el difuminar te ve mejor la sombra ok entonces es importante el difuminar para que sean mejor la transición de los tonos ok que no se quede tan marcado los tonos entonces es importante difuminar 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 sombra aquí y sombra allá araceli que bueno que me estás contestando que bueno que que me contestaron chicas entonces súper importante el usar primer ok primer de ojos vamos a arreglarse un poquito ya me manché un poquito aquí no pasa nada a rato me corrijo con el maquillaje y el corrector cuando vas a usar sombras sobre todo oscuras como que esta cafecita este es importante que no te manches no te maquilles todavía porque si no te vas a manchar ok lo que estoy haciendo es que me lo estoy este que queden igual porque luego a veces me me queda diferente esta parte de arriba a esta parte de arriba entonces lo que estoy haciendo es que me queden me queden igual y ahorita corregimos lo demás bueno entonces ya quedo ahí andaba toda despeinada es que me fui te digo que andaba la corri corre 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 vamos a ponerse un poquito de brillitos ok y también lo naranjito y lo naranjita y lo cafecito entonces vamos a poner con él estoy pensando vamos a ponernos el naranjita ok es este naranjita este me lo voy a poner en la parte del párpado ok lo puedes soplar o lo puedes este sacudir ok para que no te manche aquí porque a veces cuando te pones demasiado producto luego manchamos entonces acá es temprano eh apenas son como las ah son las 3 ya son las 3 y todavía no he comido yo ya comieron? que comieron? yo no he tenido chance de comer pues digo que me fui de tiendas porque tienen que hacer unos trabajos entonces ando comprando las cosas y me quería ir maquillada ya pero no alcancé con eso que salen temprano se me acaba el tiempo bien rápido me puedo poner un poquito de amarillito o este doradito y este lo voy a poner con la brocha la otra mmm donde esta? todas las brochas que estoy ocupando siempre siempre las pongo acá a mi lado para lavarlas las lavo con este eh las brochas lavalas con así con un producto así que no se tenga que mojar la brocha porque luego muchas veces cuando las mojas no este cuando las mojas quedan este ah me estoy poniendo este color este color naranjita me puse este y ahora estoy poniendo este ok entonces cuando cuando te lo las mojas se echan a perder las brochas sobre todo si son de madera se echan a perder y las brochas pues si son caritas entonces te conviene en cuidar tus brochas ok hay que cuidar las brochas sobre todo si inviertes un poquito en las brochas pues quieres que te duren un poquito más no no entonces el café quedó de va hacia abajo y aquí me estoy poniendo el otro amarillito ok y ahora me lo voy a igualar aquí en esta parte de aquí y vamos a también usar delineador delineador vamos a usar delineador amarillo saben han ocupado delineador amarillo o no se han ocupado o no hola marie como estas ya regresas a tu casa ya llegaste de viaje como les va chicas gracias por acompañarme y por compartirme por compartir su tiempo conmigo me estoy poniendo el color el otro estas brochas, estas sombras me gustan mucho a mi esta me gusta mucho es la número 5 porque me gusta porque me gusta mucho el color morado y así como que metálicos entonces voy a sacudir un poquito mi brochita nada más y lo que voy a hacer es voy a difuminar un poquito estos tonos recuerda que entre más difumines se ve más profesional se ve más profesional tu la combinación la combinación de fue un curso de maquillaje donde estaba comentando la chava que el secreto de las sombras el secreto es difuminar ok, entonces entre más difumines mejor se ve la transición de los tonos entonces muchas veces que no queremos difuminar nos da flojera o lo dejamos muy marcado ahí está entonces es importante siempre siempre difuminar difuminar ok, y ahora vamos a ponernos un poquito me voy a poner este este me lo voy a poner acá arriba ok y lo voy a poner chicas, que me cuentan en la mañana está así como que para para suetercito pero no me pongo sueter porque está muy agradable es como si tuviera el aire acondicionado prendido y ya empieza a llegar acá la gente viene mucha la gente como vivo en Arizona en Arizona en el invierno no hace frío entonces viene mucha gente del este de Estados Unidos a estar aquí viene mucha gente del este a estar aquí miren me puse este un blanquito me pongo aquí un poquito de brillitos amarillos este no, mejor este este amarillito vamos a poner un poquito de amarillito este casi nunca lo ocupo este este amarillo nada más me voy a poner aquí en la puntita ok, aquí ahí está un toque de la chica dorada ahí está y ahora vamos a a continuar ahí está les gustó? vamos a difuminar un poquito y vamos a continuar con el maquillaje ok, le gustó este toque doradito al final entonces combinamos un poquito de sombras naranjas con cafés y ahora sí vamos al maquillaje ok vamos a ponernos este el maquillaje voy a poner un poquito de corrector y el corrector lo mismo chicas se ponen unos brazos en estos dedos muy poquito lo puedes hacer así el corrector este dura un chorro muy poquito necesitas muy poquito ok y te va a dejar la piel este muy bonita si tienes las ojeras muy negras te puedes poner un poquito de este corrector y te puedes poner por ejemplo un color aquí rojito abajo si tuvieras muchas ojeras ok te va a ayudar a que se vea mejor tu maquillaje y aquí me estoy poniendo yo porque aquí yo tengo muy negrito muy negrito y ahorita me voy a corregir me voy a poner un poquito de iluminador también en esta parte de aquí entonces el que te pongas aquí con una brocha más delgadita donde está mi brocha del corrector hay una brocha para el concealer que está muy padre porque es delgada y te ayuda a que te pongas bien el corrector el corrector no tienes que tener muchas brochas pero si por ejemplo esta por ejemplo la del corrector la de las sombras vale la pena vale la pena y con esta misma te puedes corregir lo que te pasaste por ejemplo aquí una rayita arriba te va a ayudar a corregir lo que te pasaste y ahorita va a falta de delinear falta de delinear la falta de delinear eh el delineado de ojo también me gustó la otra vez que me puse un poquito de corrector aquí en esta parte del ojo se veía muy padre la sombra voy a poner un poquito para que vean como se ve muy padre y también como este corrector fíjense chicas con muy poquito tienes que bueno dije yo no va a haber nadie conmigo porque nuevamente hago mi vídeo una hora antes o dos horas antes entonces ponerte corrector te va a ayudar también a arreglar un poquito los excesos de tu sombra y la ceja ok te va a ayudar a a que se vea mejor así entonces también aquí en la parte de aquí que la traes para acá y que ayuda a corregirte lo que te pasaste de tu sombra aunque si te pasaste te ayuda a corregirlo ok para arriba y luego se vean que está más gruesa para acá vamos a hacer un poquito la ceja para allá un poquito nada más para acá más para acá mi ceja que quede más para acá lo puedes hacer con el mismo producto y luego vamos a ponernos el maquillaje ahí está más gruesa ahí está ahí está así con una brocha ¿no? ahí está ahí está entonces esta brochita se salió buena se salió muy buena ahí está le regalé la paleta a una amiga que cumplió años lo bueno que me gusta de Younique porque compro mis regalitos y de eso me dan descuento entonces en lugar de comprar algo más baratito puedo darme el lujo de comprarles algo más carito y me ayuda también entonces este le compré una paleta de ceja ella es muy güera y este y se le ve se le ve padre la paleta me comí aquí un poquito la sombra entonces estoy tratando de llevármela para acá para arreglármela y me voy a poner un poquito también de corrector ¿ok? voy a aprovechar de que tengo el corrector aquí para cuando haces tipo lo que voy a hacer puede ser un corrector mucho más claro que tu tono de piel y te va a ayudar a que se vea el ojo por ejemplo voy a ocupar este que es un poquito más clarito y te puedes poner un poquito aquí y lo que haces es que con una brocha le haces así y miren voy a poner esta parte de aquí y también del otro lado y luego me lo voy a a arreglar ¿ok? qué bueno que me están saludando chicas gracias por acompañarme se me acaba muy rápido mi música ando buscando qué ponerles este pero me se me acaba muy rápido ahí está vamos con varios tonos y luego aquí le metí un poquito de corrector para acabar tipo otro tipo de sombra y ahora sí le voy a cubrir aquí un poquito le voy a cubrir lo que tengo aquí es lo que me sobró del otro tono no me puse ya más tono ni nada chicas nada estoy difuminando lo que tengo en la brocha y le voy a cubrir 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 la brocha es como llamar y coxis coxis a este tipo de maquillaje de ojo y me falta un poquito nada más de me voy a traer esto que es este mismo me lo voy a traer para allá y también del otro lado yo lo tengo para más iluminador ok y ahora sí, ahora sí, ya quedó, ya me quedó café aquí está, vamos a ponerse el café hola marín, marín, ¿cómo estás? pues si fíjate que he notado yo que el maquillaje en crema y el líquido marca menos las arrugas, yo porque ya estaba arrugadita he notado eso chicas, que el maquillaje en crema marca menos las arrugas muchas veces se nos marcan más las arrugas con el maquillaje en polvo es lo que he notado voy a poner un poquito también aquí nada más para pero también hay que ocupar polvo translúcido por ejemplo, si es el maquillaje en crema se da tu maquillaje con polvo translúcido séalo, 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 séalo séalo con polvo translúcido y te va a quedar mucho mejor también el polvo translúcido va a hacer que se no terminen las arrugas, eh las que tenemos arrugas me perdieron chicas ¿quién sabe por qué a veces falla el internet? ¿no les pasa que antes no teníamos teléfono ni nada? y andábamos se me fueron otra vez este facebook ¿si me están viendo o no? vamos a poner este este está muy naranja ¿verdad? pero te pones muy poquitito muy poquitito como les digo con todo lo unique es entre más poco te pongas más aparte de que más te dura mejor se ve ¿ok? mira, tiene un chorro de pigmentación tiene un chorro de pigmentación entonces te pones muy poquito y luego ahorita lo vamos a mezclar ¿ok? muy poquito si te digo que ya parece que estamos que nacimos con el celular ¿no? andamos ahí que no podemos estar sin celular a difuminar un poquito lo que me puse ¿no les pasa? no pueden andar sin celular no podemos andar y mis hijas ya me preguntaron mamá ¿cuándo me vas a dar celular? pues hasta en la prepa no, no sé no sé porque no quiero estar en el teléfono todo el día por eso no sé si darles este celular ¿ustedes le dan celular a sus hijas o no? ¿tienen hijas o no tienen hijas? como que a veces no sabes qué edad es una buena edad entonces vamos a poner el delineador café ¿ok? delineador café el líquido el líquido y delineador andan a buscándome tengo un delineador amarillo que lo quiero ocupar para la parte de adentro del ojo el ojo te lo puedes delinear amarillo ya lo encontré amarillo o nude y te va a ayudar a que el ojo se vea más grande me voy a poner para que lo vean ok el delineador aquí en la parte de abajo miren el delineador adentro hace que el ojo sea más grande el ojo entonces esto le da otro acabado a tu a tu por adentro la línea del agua por adentro te ayuda a que el ojo se vea donde lo dejé aquí está aquí está este delineador me gusta a mí porque es muy fácil de aplicar este delineador líquido con este tipo de sombras te queda bien un delineador así café o doradito o este o como se llama o negro sí ya sé nosotros también porque también digo que no se se me olvida y se me olvida mi celular siento que me va a pasar todo ese día cuando voy en el coche siento que mi celular se me olvidó tengo que ir por él a la casa siento que ando desnudo en la calle no podemos andar sin él y antes sin celular antes vivíamos bien a gusto sin celular ya nada más mamá decían márcame cuando llegues este y ahora no bueno y ahora recuerda que el delineador entre más delgadito la línea entre más de la línea más de este el ojo ok entre más dureza más chicos este el ojo pero es a tu gusto ok y luego estoy viendo que quedaron igual este café como que tiene brillitos chicas este cafecito bueno y ahora vamos a ponernos el café voy a poner este café este cafecito de delineador abajo para delinearme el ojo vas a agarrar algo súper 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 delgadito un delineador súper delgadito sabes que se me antoja más este mira con brillito un poquito aquí y el otro ojo también lo mismo y el otro ojo también lo mismo son de la decisión del párpado de afuera y una vez en el trabajo para acá para arriba para con la sombra no depende de lo que quieras crear todo depende del look a veces me gusta cómo se ve cuando te pones aquí nada más que tengan los dos ojos iguales eso es lo que tenemos que darnos cuenta y si no están iguales nada más tómate de un lado a las fotos pero que queden igual los dos ojos ahí está el cafecito y ahora sí ya el delineador y delineador de labios voy a poner también una naranjita ay soy naranja una naranjita con cafecito puedes delinearte los labios y luego ya te pintas adentro el delinear el labio te ayuda para que te dure más el labial y que no se corra para afuera del labio que no se chorre ahí está y ahora vamos con esto con este es como salmoncito a ver qué tal con esto es como que salmón aquí está mi naranja ay chicas a ver no, así es este que me puse le voy a combinar con un poquito de este este labial entre más poco te pongas más te va a durar andale estos me gustan más porque duran más esto es un lipstick normal este lipstick que me puse primero se cae cuando tomas se mancha el vaso y todo manchas también cuando tomas a menos que te pongas un poquito de primer pero estos duran más puestos en los labios no, no manchas cuando besas cuando me dicen que esto no tienes pues de todos de todos me pongo este y luego y ahora sí la máscara a mí me gusta mucho la máscara esta la épica contra agua para ocuparla con los injertos de pestañas cuando tienes así ocasiones especiales se ve muy padre por ejemplo ahora para la para la navidad y eso posadas se ve muy padre y me gusta también la máscara esta normal la épica me gusta más para el diario ok esta en este mes te están regalando un desmaquillante en la compra de la máscara épica de la compra de cualquier máscara épica un splash de tu tono preferido y un lápiz delineador de tu tono preferido te están regalando este desmaquillante en barra que me encanta porque se usa bien fácil nada más te lo pones y te lo quitas con una pellita con un algodón queda muy padre y se quita todo quita máscara contra agua quita las tintas indelebles quita todo eso entonces esto te están regalando este en la compra de un lápiz delineador un splash y una máscara y la máscara puede ser negra puede ser café o puede ser morada la negra es la única que es contra agua la café no es contra agua y también tenemos esta negra por ejemplo no es contra agua esta sí la azul y esta no y la morada también no es contra agua ya las pedí la morada pero no me ha llegado chicas no me ha llegado y es lo que estaba viendo que se ve muy padre cuando te pones el delineador me la quiero poner porque me gustaría ponerme el delineador morado y me gustaría ponerme la máscara morada que vi que se ve muy padre entonces esta máscara me gusta mucho a mí para el diario la máscara épica me gusta más porque es más más suave para los ojos este y también deja muy largas las pestañas con mucho volumen más gorditas en esta parte de aquí me voy a poner un poquito aquí el dedo aquí me gusta ponerme así el dedo porque esto ayuda a que se enchinen las pestañas sobre todo porque yo las tengo para abajo así para abajo tristes y este y lo que pasa es que me han crecido las pestañas un poquito entonces esta parte de aquí al rato me está topando esta parte de aquí de lagrimal si no hago esto al rato me está topando con las de abajo me molesta entonces me pongo aquí el dedo aquí así para ayudar a que se queden para arriba y te puedes poner lo bueno es que te puedes también poner esta máscara dos veces si quieres esta deja las pestañas muy largas chicas muy largas y depende también de lo que quieras hacer si te la quieres poner nada más en las puntas mira te fijas mira ya las tienes para abajo así con la máscara épica y sin máscara entonces está muy padre esta mascarita este rímel pestañina como le llamen porque bueno te dejan las pestañas muy largas sin maltratarlas y no me he puesto los inquietos ni nada pero si te dejan las pestañas muy largas muy largas y en esta parte de aquí Maribel entonces lo que te conviene Maribel es ponerte el producto del rímel y luego ponerte el dedo como hazlo como te como le hago yo ahorita voy a hacer también en este para que se queden quietas las pestañas primero que porque no tenemos pestañas y luego ya las tenemos largas y ahora nos topan con las de abajo pero estaría padre que nos dieran a todas las mujeres pestañas cuando nacemos que todas tuviéramos pestañas rizadas gruesas y largas no que maravilla entonces aquí nada más te pones aquí el dedo y eso ayuda a que se queden un poquito chinas para arriba si este me encanta la máscara por ejemplo si me dijeras ya que te conviene más ahora para la navidad te conviene comprar esta la épica bueno gracias por verme gracias por acompañarme gracias por compartirme ahí la dan compartir en grupos o en su perfil y también así me ayudan un chorro bueno que tengan excelente tarde hasta luego gracias bye bye chau chau